Hola, muy buenas tardes, nos conectamos a esta hora desde Cali a las redes de Blue Radio Colombia. Estamos en directo desde el Festival Petronio Álvarez en la capital del Valle. Inició ayer, se dio apertura oficial a la ciudad de la Petronio, ubicada en la unidad deportiva Alberto Galindo. Aquí, durante cinco días, desde el miércoles hasta el próximo lunes festivo, se conmemorará esta versión número 21 del Festival Petronio Álvarez. Aquí en la ciudad de la Petronio podemos encontrar muestra gastronómica, cultural y artesanal. También hay eventos musicales, concursos musicales. Aquí se congregan artistas y artesanos de Nariño, también del Cauca y, por supuesto, del Valle del Cauca. En esta versión del Festival Petronio Álvarez, la inversión fue de 5.100 millones de pesos. Se presentarán más de 40 agrupaciones en cuatro modalidades. Ellos estarán en competencia. Hay tres grupos invitados, entre ellos está Herencia de Timbiquí, quienes se presentarán el próximo sábado. También Show Keep Town, que cerrará el festival el próximo domingo. En este momento podemos ver cocina en vivo de chefs especializados en todo el tema de gastronomía pacífica. Hay asistentes, quienes pueden aprender y observar cómo se realizan estas recetas ancestrales de la cultura pacífica. Veamos un poco. Dicen que tiene una zangada. La zangada es una igualita a la piangua, pero más grande. Si la tiene mediana, dicen que tiene piangua. Aunque es piangona, dicen. Si la tiene larguita, dicen que tiene zangada. Porque la zangada es como muy zangada, larguita. Y si la tiene chiquitica, que a veces mueve, que tiene almeja. Imagínense. Ah, pobrecita, no están las mujeres. Y a los hombres qué. A los hombres nomás les dicen chico. Ah, están las mujeres y no las tienen montar, pues. Yo por lo menos digo que es mejor tener su zangada. Es mejor tener zangada. Porque es que es almeja para poderse a buscar a los hombres. La bucajera no paga. O sí. ¿Es que le gusta almeja o chumba? Zangada, ¿no es eso? Es un cacho ayer. Es mucho extra dulcísimo, ¿no es eso? Y los chiquitics. En la ciudad de La Petronio podemos encontrar 70 stands de cocina tradicional, 50 de bebidas autóctonas, 35 de artesanías y 30 de moda y estética afro. En este momento vamos a ir al lugar donde están ubicados los restaurantes con todo el tema de la gastronomía del Pacífico. Aquí los caleños propios y turistas pueden venir durante todos los días del festival a disfrutar de los platos del Pacífico. Precisamente vamos a entrar a una de estas cocinas para ver cómo es todo el procedimiento y la cocción de estos platos que son propios de la cultura del Pacífico. Por acá vamos a buscar platos muy comunes como la empanada de camarón, el encocado de piangua, también, por supuesto, la cazuela de mariscos, arroz endiablado. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Ustedes nos pueden explicar qué tipo de cocina preparan aquí y cómo es el procedimiento? ¿Cuánto estamos en vivo para Blu Radio? Ay, no tenemos cofía para que le pusieran cofía y siguieran. Si usted quiere, se acerca aquí y de aquí nos va contando. Bienvenida a Blu Radio, bienvenida a Blu Radio en esta versión del Festival Petronio Álvarez. Recuérdeme su nombre. Karen Joana Montaño Angulo. Karen, ¿de dónde es usted y por qué está participando de esta versión del festival? Yo soy de Tumaco, Nariño y estoy participando porque la cocina me apasiona. ¿Qué ofrece usted a las personas que vengan aquí a su stand? Bueno, le ofrezco mi especialidad que es el arroz sobre las olas. Es un arroz que cuenta mi historia. También tenemos cazuela de marisco, encocao de marisco, arroz marinero y variedad. ¿Cuál es esa historia que usted cuenta a través de su plato? El arroz sobre las olas nace cuando yo era muy niña. He sido una chica muy soñadora y pues mi papá es pescador. Cuando mi papá se embarcaba a pescar, él me decía que él le cantaba al mar para que el mar le pudiera entregar sus frutos. Y entonces yo me imaginaba pues mi papá y el mar allá cantándole, diciéndole poemas. Entonces yo me imaginaba eso. Y entonces yo decía, cuando yo sea grande voy a tener un negocio y el primer plato que elabore va a tener que ver sobre las olas. Y entonces se me dio la oportunidad en este festival y presenté mi plato, arroz sobre las olas y se me dio. ¿Y es la primera vez que usted participa aquí en el Petronio? Ya van dos Petronios que he participado. ¿Cuál es el plato más común, el que la gente más está pidiendo? Encocao de piangua. ¿En qué consiste este plato? Consiste en la materia prima que es la piangua, el coco y el sofrito del pacífico. Se hace una emulsión con coco y el refrito y luego se agregan las piangas. Listo Karen, muchísimas gracias por la información. Bueno y nosotros seguimos con nuestro recorrido. Aquí ustedes en las vitrinas pueden ver un poco de los platos que se ofrecen en esta versión del festival. El coco también es algo muy común. Las cocadas, todos los helados de coco y las bebidas hechas con coco. Ahora en este momento vamos para la zona de las bebidas autóctonas. Entre las que se encuentran el arrechón, el tumbacatre, la toma seca y se dice, según la historia, que son bebidas afrodisiacas para personas que de pronto sufren de impotencia sexual o las mujeres que todavía no han podido concebir sus hijos. Vamos a continuar el recorrido por esta ciudadela que es bastante grande y está muy bien adecuada. Hay que recordar que apenas hace dos años, es decir, desde el año pasado, se dio inauguración, se dio apertura a esta ciudadela, anteriormente el festival se estaba realizando en las canchas panamericanas de Cali. Esta ciudadela está ubicada en zona aledaña a la unidad deportiva Alberto Galindo Sur de Cali. El festival ha pasado por varios escenarios, arrancó en 1997 en el teatro Al Aire Libre Los Cristales, pasó a la Plaza de Toros, también se hizo en el Estadio Pascual Guerrero después de su remodelación, pero por este motivo pues fue trasladado a las canchas panamericanas y ahora desde el año pasado se está realizando en esta sede. Llegamos aquí pues a los estanes de las bebidas autóctonas del Pacífico, como les comentaba, el biche, la toma seca, el arrechón, la crema de biche. Hola, buenas tardes. Estamos en vivo para Blue Radio, queremos que usted nos cuente en qué consisten estas bebidas y cuál es la tradición que se esconde detrás de toda esta tradición. La tradición de estas bebidas es que son del Pacífico, de Huapi, Cauca, y esas bebidas son muy buenas para, son medicinales, son buenas para la salud, o sea, es muy buenas para el cerebro. Y son afrodisiacas, tenemos crema de biche, candelazo, toma seca, arrechón, y tenemos el biche que es, el biche es como la base fundamental para hacer todos estos productos. ¿Cómo se hacen estos productos? ¿Cuál es el proceso para finalmente tener la botella de este producto? Estos productos se hacen, la crema de biche lleva vino blanco, cola granulada, lleva borojón, y lleva de las tres leches, nosotros usamos la leche deslatozada. El arrechón lleva maní, lleva borojón, lleva vino blanco, cola granulada, y la base que es el biche. Y la toma seca es a base de hierbas medicinales, limoncillo, calambón, borruda, lleva albahaca, todas esas cosas, canela, pimienta, así sucesivamente. Y el candelazo lleva pimienta, que es la bebida que manejamos más fuerte, y es el único examen que la tenemos por ahora. ¿Por qué se dice que estas bebidas son afrodisíacas? Causa mucha curiosidad, porque precisamente la gente viene buscando estos productos por toda la tradición que tiene detrás. Lo que pasa es que la gente cuando prueba esas bebidas se motiva mucho emocionalmente, y es como un relajo para el cuerpo. ¿Y qué tal la venta aquí con los caleños y los visitantes? La venta es muy buena, especialmente mañana que es fin de semana, aumentan más las ventas. Hablemos del Caigamos Juntos, ¿es otra bebida? No sé si ustedes la tienen, pero también es muy tradicional. Sí es tradicional, pero nosotros no la manejamos en este stand. Usted, esto viene de generación en generación, ¿cómo aprendió usted a hacer todas estas bebidas? De la abuela Tomasa, ella era la que, o sea, como los adultos de antes, ellos no buscaban como pastillas, ni eso, ni médicos, sino que con su hierba se curaban. ¿Qué tipo de enfermedades pueden curar estas bebidas? Eso cura el que le dicen el cólico menstrual para las mujeres, para el cura del hígado, así. Muchísimas gracias por toda la información. Nosotros seguimos aquí en el recorrido de la Ciudadela Petronio. Ahora vamos para la parte artesanal y todo lo que tiene que ver con la cultura y estética afro. Algo muy común en este festival es el tema de los turbantes, como los que tienen aquí las señoras. La gente, tanto afro como los propios y turistas, vienen a comprar sus turbantes. Esto hace parte, por supuesto, se puede decir que es como un uniforme en medio de este festival. Hay más de 1.100 artistas de 52 municipios de toda la zona pacífica, como les mencionaba, departamentos como Nariño, Cauca y, por supuesto, Valle del Cauca. Todavía estamos en el pabellón de bebidas afrodisíacas. Hay vendedores de todas estas bebidas que tienen una tradición ancestral. Ya en pocos minutos inicia todo el tema de las presentaciones musicales con grupos de la música pacífica. Hoy continúa el concurso, el domingo es la gran final por la que compiten todos estos artistas en cuatro categorías. Listo, aquí ya estamos entrando al pabellón de artesanías. Como podemos ver, aquí están todas las artesanías del Pacífico, las más representativas. Vamos a buscar a alguien que nos hable precisamente de todo lo que esconden todas estas prendas. Hola, bienvenida a Blu Radio, estamos en vivo, recuérdeme su nombre. Buena, mi nombre es Vaneddy Lourido. Bueno, queremos saber, tanto los caleños, los vallecaucanos, como todos los colombianos, ¿qué ofrecen ustedes aquí? ¿Cuáles son esas prendas más tradicionales de la cultura pacífica? Bueno, en nuestro stand número 11 se llama el Puerto Bení. Pueden encontrar todo lo relacionado con turbantes, faldas y accesorios que realzan nuestra tradición afro. Esos turbantes son con telas africanas, los cuales resaltan toda la cotidianidad que realizan las personas que trabajan en los socavones, cuando van a río, cuando hacen sus ventas con los chontaduros. Entonces queremos recrear con las imágenes, plasmagen los turbantes, todo eso para que la gente disfrute, para que vea cómo es el ambiente y cómo se trabaja en el Pacífico colombiano. Pero también vemos faldas, pañoletas, también vemos sandalias y por supuesto sombreros también. Claro, hay unos sombreros, son hechos en palma tetera, de guapi cauca, elaborados a mano, sandalias también con telas africanas. Tenemos faldas que también recopilan esas faldas largas que utilizaban nuestros antepasados cuando iban a los ríos, a los socavones, entonces lo hemos traído acá como con un toque innovador, pero que no pierda la identidad ni la tradición para que sigamos recordando y resaltando nuestra identidad afrodescendiente. ¿Cuál es el producto que más está vendiendo usted? ¿Qué es lo que más viene a buscar la gente? Lo que más está vendiendo son los turbantes, porque todo mundo quiere andar con un buen turbante, algo muy llamativo, muchos colores, entonces lo que más resalta son los colores, los turbantes, eso es lo que más la gente quiere hoy en Petronio. Bueno, y los turbantes se acomodan de distintas maneras. ¿Cómo ubicarlo? Ustedes aquí se encargan de hacer el diseño en la cabeza de cada persona. Claro, aquí de acuerdo a lo que tú quieras, así mismo se organiza, se te hace y si no tienes idea, también igual te lo armamos y te explicamos para que lo sigas utilizando, no solo aquí en Petronio, sino que en tu cotidianidad lo puedas seguir utilizando. ¿Y tiene algún significado la manera en cómo se acomoda el turbante? Claro que sí, por lo menos hay un turbante muy grande que era el que utilizaban las mujeres cuando están en su comunidad, las que eran casadas, entonces también lo recopilamos aquí. Las jovencitas de pronto no quieren algo tan tradicional, entonces les hacemos algo más a la moda, un moño, cosas más sofisticadas para que utilicen el turbante, pero no se sientan como anticuadas. ¿Qué otro tipo de accesorios podemos encontrar aquí? También vemos las cocadas que hacen parte de la gastronomía. También esas, estamos dando unas degustaciones de las cocadas, son hechas por un grupo de mujeres de Puerto Tejada, entonces lo hemos traído para que la gente deguste y pruebe también esa comida tan típica del Pacífico. Muchas gracias por la información. Bueno, muchas gracias. Nosotros continuamos con este recorrido aquí en la Ciudadela Petronio. Hay que recordar que ocho días antes de iniciar el Festival Petronio Álvarez, se dio inicio al Expo Petronio. ¿En qué consiste este evento? Son 13 restaurantes tradicionales de la gastronomía del Pacífico, ubicados en tres hoteles de la ciudad. Esto para las personas que de pronto les queda difícil asistir aquí a la Ciudadela Petronio. Como les recordaba, esta versión número 21 del Festival Petronio Álvarez tiene dos artistas invitados, Herencia de Timbiquí y Shockhip Town. Herencia de Timbiquí se presentará este sábado en la noche y Shockhip Town cerrará esta versión número 21 del Festival Petronio Álvarez. Llegamos a otro stand. Ya aquí esto es más de la estética afro y todo lo que tiene que ver con la belleza afro. Hola, buenas tardes. Bienvenida a Blu Radio. Estamos en directo para las redes de Blu Radio Colombia. Cuéntenos en qué consisten todos estos productos que significan la estética y la cultura afro. Bueno, esos productos son pensados y precisamente creados para reivindicar la estética de la mujer afro que se desarrolla a partir de su cabello. Muchos tiempos hemos seguido los prototipos que nos decían que teníamos que ya los cabellos alisados, que los cabellos bien presentados eran los cabellos que eran lisos, los que se podían manejar. Y nos enseñaron que el cabello crezco era el pelo feo, el pelo malo. Entonces con Afronía quisimos darle un vuelco a eso. Hicimos productos pensados en la mujer negra. Y le enseñamos a ellas a través de procesos y empoderamientos a cómo tratar su cabello, cómo cuidarlo, cómo aprender a amarlo, cómo aprender a aceptarlo. Y le brindamos un sinfín de soluciones a ellas. Corros de satín, cremas de peinar, productos hechos a partir de elementos del Pacífico que también se indican con indígenas. Hicimos una reunión de todas las regiones, de los productos más clínicos de todas las regiones y los plasmamos en esos productos. ¿Qué ingredientes tienen estos productos que los hacen tan especiales? Manejamos aceites esenciales, por lo menos de romero, calito, lima, limoncillo, que el limoncillo se toma, se unta de todo, aceite de coco, manejamos manteca de cacao, manejamos productos derivados del maíz, también son productos biodegradables, son amigables con el medio ambiente. Y tocamos también mucho la parte ambiental, por eso nuestros productos son en vidrios. Damos unos talleres y enseñamos a cómo después reutilizar esos vidrios y les enseñamos a las chicas cómo sembrar por lo menos plantas como lo son el romero, la manzanilla, en esos mismos potes. Muchísimas gracias por la información. Vamos a acercarnos aquí a este stand porque justo en este momento están poniendo el turbante a una de las mujeres que lo está comprando, como ya nos mencionaban antes. Como ya nos mencionaban antes, pues todo este tema de poner el turbante tiene un significado y toda una tradición. Veamos un poco. Gracias. Gracias. El festival Petronio Álvarez fue inaugurado en 1997 por el antropólogo e historiador Germán Patiño. Él es el padre del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Petronio Álvarez nació en Buenaventura y era un amante por todo lo relacionado al Pacífico y precisamente este es un homenaje a su memoria. En este momento vamos caminando hacia el lugar de las presentaciones musicales, también de los conciertos. Este es el ingreso al público. En pocos minutos se dará inicio a todas las presentaciones y por supuesto continuará la competencia que finaliza este domingo. En este escenario se están presentando 54 agrupaciones de toda la región pacífica del país. El sábado, como ya les comentaba, se presenta herencia de Timbiki en esta misma tarima y el domingo finaliza Show Keep Down. A este festival vienen muchos turistas de diferentes partes del mundo que precisamente vienen con el fin de conocer e identificar toda la cultura del Pacífico. Por aquí vamos a acercarnos a algunos de ellos a ver si de pronto nos quieren regalar alguna entrevista. No hablan español. ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? De Inglaterra. Gracias. En este momento apenas empieza a ingresar la gente aquí a la zona de espectáculos donde en pocos minutos se dará inicio a las competencias que se realizan desde ayer aquí en la Ciudadela Petronio. El dato para cerrar es que este festival Petronio Álvarez genera más de 2.200 empleos directos. En esta versión número 21 del Festival Petronio Álvarez hay muchas novedades. Los espacios fueron mejorados para que las familias tanto de Cali como de todo Colombia vengan a disfrutar del 16 al 21 de agosto de la versión número 21 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Yo me despido. Estefanía Hoyos Valencia hizo el reporte para las redes de Blu Radio.